bienvenidos a tv hiper dimensional a este su programa preguntas conscientes pues el día de hoy vamos a hablar de lo que hemos estado hablando durante esta semana dudas aclaraciones felicitaciones o reclamaciones también todo se vale en este canal de tv hiper dimensional estos programas normalmente son de micrófono abierto posiblemente se conecta un amigo vamos a esperarlo unos minutos más entonces voy a reducir voy a darme el día de ayer hice un programa cuáles son los principios para levantar su conciencia en este caso bueno una de las características que se llevan a cabo es que si bien es cierto es muy importante levantar vibración levantar frecuencia pero primero debe uno de comprometerse como se los dije el día de ayer muy mucho muy importante debes de comprometer te debes de ser debes de tener sentido debes de hacer o mover al menos un dedo eso es algo que considero yo muy importante así es que pues si ustedes gustan vamos a empezar con este vídeo programa y que lo que hay que hacer en este caso respondiendo esta pregunta la eterna pregunta de siempre siempre es lo mismo siempre es la misma pregunta pero no siempre son las mismas respuestas es comprometerse tener armonía armonizarse comprometerse y empezar a experimentar esa conexión de los sentidos tenemos que expandir los cinco sentidos en este caso nuestros cinco sentidos tenemos que enfocarlos tenemos que expandir los para que podamos tener una mejor conexión en este caso consciente ya se los comenté el día de ayer bueno estoy tratando de comunicarme con este amigo a ver si nos se nos hace caso bueno muy bien vamos a ver quién está alejandro gracias cómo estás buenas tardes gracias a todos y cada uno de ustedes gracias a la gente que no participa el 92 por ciento por alguna razón entra nos ve y no participa en el chat cecilia bravo cómo estás muy buenas tardes díganos cómo está él el audio estoy tratando de comunicarme con un amigo que quedó de entrar al aire y estar hablando de estos temas de expansión en conciencia que hay una pregunta una pregunta rara no hay preguntas raras de entrada y ya estamos mal no hay preguntas raras hay preguntas conscientes o a veces difícil en qué frecuencia estará el dinero dependiendo de la vibración y depende el enfoque a donde vayas a dar si ocupas el dinero para financiar un movimiento oscuro pues lamentablemente pues imagínate si tomamos en cuenta que en la no vida tiene una mina una vibración de menos de 20 entonces si ocupan el dinero para hacer un trabajo para arrebatarle la vida a alguien ese dinero es una vibración muy negativa pero si ocupas un dinero que tú lo ofrendas para despertar más conciencia para mejorar algunas condiciones bueno pues entonces esa vibración de ese dinero es mucho muy alta mucho muy elevada entonces pues dependiendo para que el dinero acumulado dependiendo que con qué obtención lo puedas tener si es un dinero consciente me refiero es un dinero de entrada justo para conseguir ese dinero para conseguir ese dinero no debemos de aplastar de eso bajar a los demás no no se puede no se puede eso bajar no se puede aplastar no se puede hacer absolutamente nada si es un dinero justo pues adelante eso es luz y es un dinero que te da obviamente estabilidad el dinero no es todo en el mundo pero como ayuda eso nos queda más que claro el dinero ayuda y ayuda bastante verdad bueno vamos a ver quién está por acá a ver si hay otra pregunta entonces ayer les estaba diciendo y ahora les voy a pasar esta imagen lo que esperamos pueden ver las imágenes que yo les estaba comentando el día de ayer es como por ejemplo esta imagen son algo así como mandalas o hagan ejercicios hagan estos ejercicios por favor proyecto vamos a ver les voy a pasar una imagen cuáles son para expandir sus sonidos y bueno quédense viendo esta imagen sobre todo esta imagen qué buena está esta imagen ojalá que pasa si se quedan viendo esta imagen este tipo de imágenes véanla en su centro si cuando estén meditando una de las opciones para expandir la clarividencia o la visión vean al centro de esta imagen y van a ver como primero desde lejos parece ser que es un sinfín pero no no es así si lo observan es una no es una imagen que esté en movimiento es una imagen que está quieta puede ser esta o puede ser este este es el tipo de imágenes que yo ayer les estaba tratando de ver si ustedes están meditando y si solo ven esta imagen con una respiración respiración suave una respiración cómoda eso les puede empezar a ayudar vean este tipo de d d de situaciones de imágenes son buenos son mandalas muy conocidos por cierto cualquiera mandala de éstos y vean la sólo el centro y eso les va a ayudar a entrenar a practicar su evidencia es muy importante vean es más que es más tan solo si yo le hago esto están viendo vean si lo tratan de ver solo el centro que ven es muy interesante estos ejercicios ya los hice la verdad ya los hice y si a te ayudan a expandir es ese conocimiento te ayudan mucho a expandir ese conocimiento por favor vean lo hay muchísimas muchísimas imágenes está 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 esta es la primera que empezamos muy bien vamos a ver aquí hay otro otro vídeo otro otro hay perdón muy buenas tardes mal hincha carrascosa como estas buenas tardes pero la ambición es pecado no dependiendo si es un dinero que lo vas a encauzar para cosas benéficas es luz si es en este caso si es un dinero para lo vas a ocupar para cosas obscuras es negativo pero si tú me hablas en este caso que es un dinero que la puedes ocupar con ambición por avaricia pues obviamente obtiene una vibración negativa así así es como es muchas gracias vamos a ver mal hincha carrascosa anadelli se expande hacia afuera así es esto esto de este tipo de imágenes nos queda claro que nos pueden ayudar a desarrollar a expandir aquí se trata de expandir nuestro sentido esta imagen es para expandir la conciencia y la clarividencia si quieren escuchar una buena melodía para expandir el el au el sonido en el oído pueden escuchar esta canción es más les voy a poner la normal la típica la de la entrada del canal les voy a poner a la tengo está en tv hyperdimension al 1 entonces voy a guardar silencio a ver si se llega a escuchar la frasmosa la frecuencia 33 no 432 ahí va no se escucha bien ahora cuando escuchen esto tomen un instrumento y traten de enfocarlo esa es una forma de expandir de potencializar el oído a ver vamos a ver voy a poner acá vamos a ver aquí a configuraciones audio acá voy a poner aplicar acepta a ver ahora sí voy a guardar silencio y hagan este ejercicio a ver vamos a poner vamos a hacer el ejercicio solo tomen un objeto es una armonía de varios de varios pero observen y díganme cuál es su experiencia en relación a esto ahí va y 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 muy bien este vídeo bueno lo tengo en la portada de tv hiper dimensional y si toman un instrumento y lo empiezan a despedazar empiezan a enfocar y empiezan a agudizar a potencializar cada uno de sus sentidos así es para eso es entonces esto es de años y tenemos que potencializar los cuatro sentidos y terminar con el etérico que es la conjunción del todo cuando lleguen al al oído etérico es cuando escuchan el sonido del silencio es cuando se escucha el sonido del silencio es muy importante esta situación de verdad es muy importante vean mandalas ahora tenemos el tacto desde ayer les comentaba todo esto se los explique ayer un poquito más pero estamos haciendo un recuento porque no podía compartirles mandalas cuando ustedes ponen una mano lo pueden hacer así y cuando sin tocar no sé si alcancen vean sin tocar ustedes tienen que empezar a sentir el torrente sanguíneo de aquí de su mano de su de un objeto de su espalda de su brazo y yo pongo esta mano así y todo y no lo toco y ya siento caliente y no lo tengo aquí hay vibración entonces ahí van a empezar a agudizar a expandir oa potencializar sus sentidos y así sucesivamente verdad por eso ayer estuvimos hablando mucho de eso muy bien muchas gracias quien dice se expande hacia afuera así es dependiendo pueden ser dos ejercicios hacia afuera o hacia adentro y lo que va a pasar es que se van a potencializar todos sus sentidos por eso en hiper 333 el concepto general es ver más allá de tus sentidos no vean observen no oigan escuchen no miren sientan muy bien dice miro el centro de la mandala y da sueño lo que pasa está en que es un momento de transición esa es parte de tu vibración es eso entonces ahora ya llegó otro que nuestro invitado entonces es muy muy importante esta situación es mucho muy importante esta situación vamos a revisar aquí hay otro acá me dice que ok perfecto vamos a ver ahora sí cómo está buenas tardes escuchamos perfecto ahora sí ya estás a cuadro ya estamos en vivo buenas tardes gracias por acompañarnos cuál es su nombre a ver entonces permítame tantito a ver pero bueno no a ver cuál es su nombre perdón y dios está muy mal pero su nombre cósmico cuál es y yoga ok muy bien muchas gracias por aceptarnos gracias a la parte de ocupado bueno dejando por ahí ok entonces ahora bien estábamos hablando de qué nos puede decir lo que nos puede en este caso por su conocimiento que nos puede decir para expandir nuestros sentidos que ese es uno de los primeros síntomas y trabajos que podemos hacer para expandir o despertar nuestra conciencia ok bueno hermano bueno hermano nosotros primeramente para nosotros puede expandir esa conciencia en nuestra conciencia realmente no es yo diría que ni siquiera es nuestra porque es algo que que no hace dentro de un cuerpo humano y se desarrolla así mismo con las con el subconsciente que tiene que ver con los tiempos y espacios donde digamos el espíritu o la energía tenga esa vivencia esa experiencia en cierta definición es necesario que nosotros sepamos realmente quiénes somos de dónde vendimos qué hacemos acá que debemos hacernos para digamos desarrollar una experiencia en cierto tiempo y cierto espacio entonces nosotros debemos de despertar eso en nosotros si te escuchamos pero está muy corto se corta mucho tu internet pues te corta mucho bueno vamos a tratar de ver y eso que yo no tengo vídeo así es que en este caso también fíjate que aquí te preguntan a mí me gusta la música de mandala y me gusta el arco iris supongo el que al cari 2 cari 2 copy el cari 2 copio ok no sé cómo se llama me podrían decir que es esa figura bueno la geomía geometría sagrada las geometrías en este caso geométricas que nos ayuden lo que pasa que no te disculpa no te puedo ver hermano porque tiene la apagada y no puedo ver nada ok nosotros te vemos tú estás al cuadro estamos en vivo y apague la cámara pura tengo una cámara y si ocupo la cámara contigo sería mayor consumo de datos y está muy inestable no no se puede a ver vamos a ver si por eso no puedo ver a ver apaga tu cámara porque se está muy muy mal el audio si puedes apagar tu cámara por favor a ver si podemos ver el audio porque es que se está muy bajo el internet a ver ahí para ver si trabajamos mejor entonces estábamos hablando de qué opinas de los niveles de frecuencia en este momento aunque bueno un tiempo hermano que digamos que la energía por la parte cuántica va a hacerse sentir mucho ya que estamos en el último tiempo el último cambio donde vamos a trascender a la nueva era la nueva era que sí pero mucho intenta muchos nombres por supuesto mi padre un nombre también y bueno sería siempre lo mismo y estamos en esa transición del cual mucho llaman por ahí el cuarto de es decir la cuarta dimensión también ese proceso para mí no es más que un transporte a la transformación de una era la otra que sería la quinta de la quinta dimensión donde nosotros por supuesto el despertar lo estamos dando en 3d no y pues eso es lo que nosotros estamos viviendo hasta ahorita no nada más lo que es la materia de un cuerpo humanos sino toda materia que está en este universo porque no se trata nada más del planeta tierra donde nosotros estamos no sino en todo el universo y ese proceso estamos ahorita y en dice no sé pero cuando la escucho siento como si mi mente se estuviera se quisiera salir esto de eso se trata es entrar en armonía con esas frecuencias aquí hay una aquí hay una plática bueno aquí hay una pregunta que para qué sirve la la frecuencia 400 528 y aquí al mismo tiempo nos pero nos contestan la resonancia 528 en nuestro cuerpo físico mental y emocional y espiritual que nos permite sintonizar con la sabiduría del universo la inteligencia divina y nuestra alma qué opinas de esta frecuencia 528 y bueno a lo que mi padre me ha hecho saber sobre la numerología yo puedo decirle que el número 5 representa digamos la mitad de lo que el espíritu o en este caso la energía viene tomando digamos ciertas o bueno sus tiempos en el espacio en cual nosotros estamos en la mitad que esté hablando de esta dimensión nos faltaría la mitad para podernos quedar en nuestro hogar ese sería el número 5 estarían hablando el número 5 para el número 2 pues yo lo represento o mi padre me lo hace saber como lo que nosotros ya conocemos como hijo padre en este caso podríamos hablar también de padre y madre celestial y el número 8 representa conversión de los tiempos es decir que siempre se va a estar dando o vamos a estar digamos digamos que yo diría que una un ciclo de vida repetitivo el cual es una evolución que el espíritu está pasando por todo un proceso de figuras geométricas en este caso materia que nos llamamos para su evolución muy bien bueno aquí también me preguntan dice obviamente para expandir la conciencia debemos de estar evolucionados y no no porque precisamente el despertar nosotros pues nos llega digamos que cada cada quien tendrá su tiempo su manera también porque la manera por ejemplo en el caso tuyo hermano gerardo de informar de llevar toda esta información que nosotros o que usted está impartiendo pues es su manera de su despertar la manera el trabajo que usted tiene acá y pues que a lo que me aprovecho para felicitarlo porque de verdad es un buen programa luego a mí me gusta mucho siempre estoy por ahí viéndolo y así todos nosotros pues muchos tendrán su despertar diferente y no necesariamente pues necesitamos digamos llegar con aquel despertar o aquella obra no todo tiene su tiempo nosotros llegamos acá a conocer primeramente lo que es esta dimensión que muy poco conocemos por cierto y desde ahí pues comenzamos con la fusión entre en conocer lo que es el espíritu o el alfa la omega que será lo mismo si ese es y digamos que yo diría el trabajo de nosotros muy bien usted cómo siente la vibración del planeta en estos momentos en estos cambios que ya vienen vienen los grandes terremotos los cambios vienen la transformación planetaria usted que nos podría decir al respecto para no me puedo decir y esto tiene que quedarse porque es la manera que digamos digamos es un comienzo de una nueva experiencia que se viene que el espíritu a vivir en cuanto digamos, a veces digamos en este momento el tiempo o el planeta se siente saturado de las infantas cosas erróneas que nosotros digamos, en el tiempo vamos haciendo Y es necesario que se cumpla esto para que podamos nuevamente comenzar de una manera armónica, porque ahorita, lamentablemente, hay mucho amor, sentimos mucho amor a aquellos elegidos, porque ciertamente hay muchos elegidos que mi padre, cuando yo hablo de mi padre, para todos ustedes me refiero a nuestro hermano mayor Jesucristo, aunque a mí me hablaba primero el creador de toda cosa, luego se transformó en mi hijo, que es el que nosotros llamamos Jesucristo, y luego me hablaba la Madre Celestial, que ella o ellos también se convierte en lo mismo, el cual nosotros conocemos como Padre, Madre y Espíritu Santo, así lo dicen, pues ya no deberían de decirlo así, deberían de decirle, es más bien Trino, Trinidad y Santísima Trinidad, porque eso es lo que viene. Entonces, pues, le puedo decir esto, digamos que tenemos que aceptarlo de la manera más armónica, con mucho amor, porque esa es la energía que ellos andan buscando, y nosotros cuando me refiero a ellos, me refiero a los que tanto hablan por ahí, como estas naves extraterrestres, como lo quieran llamar, porque ellos son los que están acá con nosotros, buscando esa energía para podernos ayudar, y va a ser así, porque mi padre me ha hablado mucho sobre estos temas, yo de verdad estoy muy contento, muy alegre, y tengo tanto que decir, pero bueno, digamos que lo estamos haciendo de esta manera, y bueno, estoy tratando de compartir con todos ustedes, si quieren hacer preguntas, lo que quieran hacer, porque digamos que también puedo ayudarles a más o menos tener como una pequeña organización en su mente, en cuanto los sucesos de los cambios que está sucediendo actualmente en nuestro planeta, bueno, ya dije que esta no es nada más en nuestro planeta, sino en todo el universo, se está haciendo un cambio global o universal. ¿Quién es usted a nivel cósmico? pero quién es usted a nivel cósmico quién es usted a nivel cósmico a ver hermano no sé si sería el momento para responder esa pregunta ya que la mente humana quizás a veces no se siente cosas que no puedan comprender pero le puedo decir que lo que puedo decirle a mis hermanos es que mi padre entra en mí y a veces él habla directamente con todos con el que le diga ahora directamente con menos y yo pues digamos que mi espíritu se queda es como bueno me ha sucedido de muchas maneras pero el momento es como que si mi espíritu sale y llega él me toma y simplemente habla y deja que ellos se siente a veces lloran mis hermanos lloran sienten la presencia de digamos de nuestro hermano mayor de su cristo porque es lo que ellos ven y lo que ellos sienten pero no no quisiera responderte lo digamos directamente sino indirectamente como lo estoy haciendo porque pues es algo que quizás no puedan comprender en este momento y pues no lo quiero hacer de esta manera ok bueno también estaban preguntando acá me dice las pirámides uno tengo una pirámide qué frecuencia emite y cómo puedo absorber esas energías y bueno sin aspirar y aunque todo en nuestro llamado planeta tiene mucho significado y en este caso de las pirámides podemos decir que si tiene mucha energía porque en ella es como un a ver yo lo diría que es como una antena donde ellos tienen una digamos una energía el llamado no sé si usted lo conoce bueno se los pobres y este han hablado sobre la energía libre pues la energía libre ellos tienen esa bueno las pirámides realmente es un novenos o lo han hecho de muchos modelos y por supuesto digamos que no sé ellos tienen muchas formas de hacer de hacer digamos portales por así decirlo y por supuesto tienen mucha energía en cuanto a veces nosotros si podemos o aquellos que tengan la suerte de llegar a una pirámide y entrar ahí va a sentir esa energía tiene que estar muy bien preparado mentalmente porque pues ellos van a jugar con la mente y si usted no entra en una pirámide con amor con esa frecuencia de amor entonces debe bueno puede pasar momentos desagradables porque pues va a conseguir mucha frecuencia ahí y se van a activar los llamados chakras que yo amo ¿no? yo todo eso lo llamo energía y bueno mi padre me lo hace conocer como esfera sagrada que por cierto en el libro que yo le pasé hermano ahí tienen los nombres que mi padre me ha dado para esa esfera donde no se ha sido teniendo la oportunidad de leerla muy bien bueno que hay una pregunta muy interesante fíjese lo que le pasa yo tengo dice una mujer embarazada que medita como le afecta a su bebé a su vientre y yo le digo porque cuando las mujeres tienen muchos problemas en el proceso de embarazo el bebé el embrión la vida nueva absorbe todas esas malas energías que podemos hacer como podemos revertir y en este sentido que sugiere que nos sugiere bueno mira la verdad es que yo no creo que absorbe energía negativa porque lo que está dentro de nosotros o todo aquello que tenemos nosotros nosotros queremos tener control en él si usted en este sentido la madre tiene el control el control mental sobre lo que está por fuera y lo que está por dentro el bebé no le afectaría pero aún siendo una madre negativa el niño está protegido el bebé está protegido porque es una energía más pura que digamos mi padre lo llama ya una persona adulta por así decirlo es decir que nosotros estamos en energías terrenales ellos vienen de una energía espiritual y hasta que no tengan 12 años de edad no pasan a ser o a tener o a ser juzgado como así lo llaman en la biblia acá en la tierra así que no son protegidos y no deben de tener miedo no deberían de tener miedo muy bien entonces entonces aunque tengan problemas la mamá en el momento de gestación del bebé no no es afectado no es importante que sepa que la madre tiene que tener una mente un control mental es importante eso porque puede afectar en un momento es digamos que sea ella tomada directamente por alguna entidad verdad una línea por así decirlo aunque el problema del ser humano o de todos nosotros hermanos está en este tiempo en cuanto una persona tiene miedo verdad lo que hace es acercar la energía negativa y cuando ellos se acercan ellos lo que tratan es dominar la mente humana para que para poder controlar lo que es el cuerpo en este caso la materia porque de otro modo ellos no pueden no bueno y hijo bueno fue la comunicación estamos hablando de y perdió es que está muy mal el internet muy mal bueno vamos a tener que hacerlo por otro lado fíjense que aquí hay leo leo hace una connotación muy interesante realmente muy interesante hay que aprender a jugar a jugar conscientemente este juego de la vida porque lo estamos jugando inconscientemente todos los días estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo es que nosotros tenemos que reaccionar yo pienso bueno yo pienso que antes de jugar en este caso yo sí considero hago la connotación que tenemos que tener reflejos y reaccionar ante las acciones que tenemos en esta vida eso sí considero es muy muy importante muy importante tenemos que tener reflejos reflejos sin conciencia porque la vida a veces nos va para acá nos va para allá tenemos que tener muchas circunstancias muchos muchas adversidades adversidades simple entonces imagínense nada más muchas gracias gracias hiper dicen que durante la lactancia la madre pasa información al bebé sí pero coincido con lo que lo que estaba contestando hace un rato nuestro amigo lo que pasa que el campo áurico del bebé dentro de la de la mamá todavía está sellado y hasta que se tenga para algunos 7 9 u 12 años en este caso 13 años que es la entrega por eso jesús dicen que a los 13 años cuando cumple 13 años es cuando el bebé ya se debe de ampliar y puede ser receptivo antes de los 13 años puede haber confusión entonces esto sería a los 13 años los esenios y cabalística mente e incluso en la biblia a los niños judíos por eso se les daba el conocimiento a los 13 años por eso jesús se fue se separó de jose y de maría o de maría y de jose a los 13 años porque él ya empezó a recibir la instrucción por eso se dice en este caso que hasta los 13 años y de hecho aquí en el con en este canal también se me indicó que un bebé de un niño antes de los 13 años no puede hablar por sí solo en este caso sobre experiencias hay algunos canales de youtube que hablan de sus experiencias pero y son menores aparte de que es un problema porque hay que pedirle permiso a los papás es que esa información puede ser que no sea tan pura por lo tanto es hasta los 13 años cuando los niños empiezan a recibir y a tomar criterios o instrucción sobre el conocimiento de la vida antes no se puede o si se puede no es correcto de hecho bueno pues aquí lo puedo decir por eso gabriel hasta que cumple 13 años entonces ya yo creo que vamos a seguir entrevistando al inédito a gabriel pero ya gabriel ya se puede en este caso ya podemos platicar con él hasta que cumpla los 13 años entonces antes es muy complejo no muy bien gracias bueno está lloviendo es otro tema gracias hoy te vamos a hacer una tertulia hiper imagínate una mujer embarazada que esté poseída vuelvo a repetir al bebé no le pasaría nada porque obviamente estén frascado a nivel etérico está bien anclado está protegido de alguna forma si si hay un demonio que esté poseyendo una mujer embarazada esté poseída pero sería la mujer pero normalmente eso nunca ocurre saben por qué por el campo áurico del bebé y sin respetan el libre albedrío a nivel cósmico no pueden meterse o sea la probabilidad de una mujer poseída embarazada nunca he escuchado ese dato jamás lo he escuchado pero si se llega a darse tendría que ser algo muy circunstancial león está muy porque no no tiene se tiene libre albedrío puede poseer el cuerpo de la mamá pero no del bebé por eso es tanta la energía y acuérdense que hay una mitología y una creencia y un conocimiento que si una mujer embarazada escupe pasa una serpiente y se retuerce se rinden ante la mujer embarazada porque la mujer embarazada levanta mucho su campo áurico bastante 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 porque es el respeto de la vida del bebé es algo muy interesantes y es algo muy 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 interesante vamos a ver qué tiempo llegó llevamos a cara ya 40 minutos bueno pues vamos a dejar este programa amigos yo me despido de este programa y nos vamos para hiper 333 no nos vamos para hiper dimensional igual con preguntas y respuestas o preguntas conscientes o preguntas hiper en este caso muchas gracias es domingo y después vamos a irnos a la charla de hiper 333 muchas gracias adiós gracias buenas tardes gracias a todos